una vez definido el dibujo vamos a proceder a bajar lo que sería el primer plano entonces vamos a comer toda la esquina vamos a quitar todo lo que es la orilla vamos a tratar de dejar por lo menos un centímetro de grosor en esta parte de acá para poder realizar lo que es el fondo también tratar de dejarlo lo más parejo posible y lo más nivelado toda la arcilla que vayamos quitando la vamos a ir guardando y que esté envuelta en un trapo húmedo para que no se nos vaya a secar vamos a utilizar los estecos o los modeladores vamos a quitar la parte interna también que pertenece también al fondo de igual manera lo vamos a tratar de dejarlo a un centímetro de grosor también lo que podemos hacer es que vayamos quitando la arcilla ir agregándolo en el centro del cántaro para poderle crear ya el volumen que va a necesitar y y y y y y y y podemos ir dándole forma ya lo que es la panza del cántaro podemos observar que ya tenemos la forma y la base de nuestro cántaro y estamos entrando a lo que son los detalles en este paso podemos observar ya que nosotros acá tenemos lo que es el primer nivel como está en el dibujo que es la panza del cántaro que es lo más alto que tenemos el número 2 la base de la columna el número 3 lo que es el suelo el número 4 toda la columna y el 5 que pertenece a lo que es el fondo aquí en el dibujo lo podemos observar lo tenemos enumerado de esa manera es como nos tiene que quedar nuestro trabajo en alto relieve ya sólo nivelamos un poco más y procederemos a poder alisar podemos alisarlo con la yema del dedo usando un poquito de agua no exagerando o podemos utilizar utilizar un pincel de cerda suave vamos a tratar de dejarlo lo más listo posible para que a la hora de hacer nuestro molde pues nos quede bien es importante no abusar del agua ya que el agua va a hacer que se aguade demasiado nuestra arcilla y pues parezca lodo y es lo que no queremos verdad siempre que esté suave pero sin abusar del agua el pincel que vamos a usar puede ser un pincel plano número 8 número 10 va a depender de las del espacio en el que lo vayamos a utilizar y si no pues podemos usar la yema del dedo cuando tenga mucha rebada lo que es el pincel de arcilla podemos limpiarlo y quitarle el exceso para que cuando vayamos barriendo ya no queden los grumos también es importante para que nuestro molde pueda desmoldarse desmoldarse de la manera correcta vamos a ver bien siempre las paredes que queden inclinadas hacia afuera y nunca hacia adentro y eso lo vimos nosotros en el primer vídeo en el primer trabajo también lo que es el náhuatl trabajamos lo que son las aristas y las paredes todo lo que hemos venido trabajando en el primer y segundo trimestre lo vamos a aplicar en este trabajo y y También tratemos de trabajarlo lo más simétrico posible Para que se vea bien nuestro trabajo Cuando ya tengamos listo nuestro alisado Vamos a hacerle unos pequeños detalles Como es la textura del piso Vamos a trabajarlo con un esteco Y vamos a tratar de humedecerlo un poco Para poder hacer las líneas Las líneas las vamos a hacer del centro hacia afuera Que tenga una perspectiva Y que vaya teniendo textura lo que es el piso Tratar de no hacerlas muy profundas Para que a la hora de nuestro molde No se quiebre Nuevamente con un pincel limpio Quitamos toda la revada Y hacemos un poquito de limpieza A nuestras orillas De igual manera vamos a trabajarlo En la parte del fondo de nuestro cántaro Siempre vamos a limpiar lo que es el esteco Para no causar rayones en nuestra arcilla Y vamos a hacer una especie Y vamos a hacer una especie de ladridos al fondo Vamos a hacer líneas horizontales Y líneas verticales Vamos a hacer intercalados Vamos a limpiar siempre En espacios pequeños vamos a utilizar pues otros Un lápiz puede ser Un lápiz puede ser Volvemos nuevamente con el pincel A limpiar pequeñas revadas Que vaya dejando el esteco Siempre evitando también usar demasiada agua En los espacios pequeños ¡Suscríbete! 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 Cuando ya tengamos listo nuestro trabajo terminado Realizado Podemos Con un esteco O con algo de punta fina Podemos hacerle nuestro nombre a una esquina Para poderlo firmar Si así lo deseamos Cuando terminemos Sabemos que tenemos que levantar un poco el encofrado Tratar de dejarlo unos dos centímetros de altura Para poder vaciar lo que es nuestro yeso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!